El recuerdo de ayer, solo eres sombra perdida, mandando el recuerdo de ayer. Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se rindan. Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se rindan. Un cielo colmado de estrellas, en noches veraneras fuiste tú para mí. Fuiste el ave de paso, vio a posar en mi vida. Hoy solo eres sombra perdida, pagando el recuerdo de ayer. Que tú serás al volver, hoy quiero regresar a mi vida, diciéndome cosas bonitas. Hoy quieres que alumbren la luna, como en aquellas noches nuestro amor alumbró. Prefiero sentirte a tu ausencia, saber que no estás en mi vida. Hoy solo eres sombra perdida, pagando el recuerdo de ayer. Hoy solo eres sombra perdida, pagando el recuerdo de ayer. Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se rindan. Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se rindan. Hoy quieres que alumbren la luna, como en aquellas noches nuestro amor alumbró. Prefiero sentirte a tu ausencia, saber que no estás en mi vida. Hoy solo eres sombra perdida, pagando el recuerdo de ayer. Hoy solo eres sombra perdida, pagando el recuerdo de ayer.